El día sábado por la noche recibimos la confirmación de un laboratorio privado de la ciudad que una persona que se había realizado un testeo de control para poder volver a la provincia de Jujuy por su trabajo habitual, da positivo y en ese sentido se activa el protocolo epidemiológico en conjunto con la Dirección de Epidemiología de la provincia, asistiendo a esta persona y a toda su familia en su domicilio y se vuelven a realizar hisopados a él y a sus integrantes familiares y los mismos son enviados el día de ayer al laboratorio central de la provincia y todavía estamos esperando los resultados de estos hisopados. Este laboratorio de la ciudad de Río Cuarto que le hace la toma de la muestra, la envía a un laboratorio en la ciudad de Venado Tuerto, motivo por el cual el informe en el sistema de vigilancia nacional sale cargado por este mismo laboratorio en Venado Tuerto y con la aclaración de que la persona tiene domicilio en la ciudad de Río Cuarto. Doctor, ¿se ha determinado con quién pudo haber tenido contacto esta persona y la familia también en su estadía aquí en la ciudad? En realidad, el contacto lo ha tenido en Jujuy, en su ámbito laboral, donde ha adquirido el virus. Él es un ingeniero en higiene y seguridad que dirige desde el área gerencial en una empresa minera, por lo tanto tiene un conocimiento muy acabado de los protocolos de bioseguridad y los ha cumplido en líneas generales muy bien. Sus contactos estrechos son su esposa y sus hijos, motivo por el cual el protocolo indica el hisopado de ellos y en función de cómo vengan los resultados en el día de hoy es cómo se continúa la trazabilidad epidemiológica. ¿Qué características tiene este positivo, doctor? ¿Qué se ha podido conocer? Bueno, primero los estudios nos informaron a la noche de la Dirección de Epidemiología de la provincia que estarían en el curso de la mañana, cerca del mediodía. Y con respecto al positivo, nos comunicamos el mismo sábado con el laboratorio de Bernardo Tuerto, quien nos informa que la carga viral es muy baja, eso puede tener justamente una relación directa con que esta persona era asintomática y que va a realizar su control para poder volver a la provincia de Jujuy y se lleva la sorpresa del informe que es positivo. Las personas asintomáticas con carga viral muy baja, como en este caso, tienen menos poder de contagiosidad y también puede existir la posibilidad de que ese resultado dé negativo, porque también estas circunstancias llevan a que esos positivos no tengan una duración, a veces en algunos casos, más de 4 o 5 días. ¿En este caso hizo la cuarentena de la persona, el ingeniero? Sí, por lo que nosotros tenemos entendido, él estuvo en su casa la mayoría de los días, hay una zona de ahí de trazabilidad que podría haber tenido fuera de su domicilio y que ya se hicieron las medidas epidemiológicas correspondientes en función de lo que se decidió con la dirección de epidemiología de la provincia. Viaja a Jujuy porque es su trabajo desde siempre. Cada vez que sale de la provincia de Jujuy se hace un hisopado, se lo hizo el día 9 de julio, que dio negativo, y viaja a la ciudad el día 10 de julio. Lo mismo ocurrió para volver, se hace el hisopado el viernes próximo pasado y el sábado por la tarde noche viene ese informe positivo como relaté anteriormente. Con respecto al contagio, casi con seguridad, si es que ocurrió, ha sido en la provincia de Jujuy. Ustedes recordarán cuando tuvimos los casos en la ciudad importados, todos los que vienen, incluso hoy, que siguen repatriándose, deben hacer una cuarentena de 14 días y esa cuarentena, el sentido es justamente porque la positividad se puede dar en ese plazo de días. Jujuy en este momento, por las declaraciones que hizo el gobernador en videoconferencia con el presidente, tiene muchos casos y es de esperar que así haya sido. El Acá no ha tenido otro contacto de que llegó que con su familia, la cual es totalmente sintomática y epidemiológicamente, lo que se indica es que si tuvo el contagio fue allá y está dentro del periodo de cuarentena donde pueden manifestarse los síntomas. En este caso, vuelvo a repetir, no tuvo ningún síntoma y el hallazgo es en el hisopado que debe realizarse para poder volver a la provincia de Jujuy. ¿Cómo es que esta persona iba a zonas rojas cruzando todo el país? ¿Qué se dice? Primero, él está en una de las actividades esenciales que nunca fueron prohibidas por el DNU del 20 de marzo, que es la minería. En ese sentido, hay protocolos de tránsito, que es el permiso nacional, que le permite por tener una actividad esencial, y el segundo, a medida que fueron transcurriendo los días y las semanas y que hemos ido aprendiendo sobre esta enfermedad, se han trazado protocolos que tienen que ver justamente con lo que esta persona hacía, que era el control del hisopado por PCR para poder trasladarse de uno a otro lugar. ¿Cuándo esta persona vino a la ciudad, fue sometida a los controles en los ingresos? Es probable que haya sido sometida, tiene el permiso de tránsito, como recién digo, nacional, y tiene el hisopado en su poder negativo, que también nosotros lo tenemos, y que está cargado en el CISA el día 9 de julio, motivo por el cual él viaja el 10 con su hisopado negativo. ¿Se puede suponer que esta persona actuó conforme establece la normativa? En principio nosotros consideramos que sí, no vemos dentro de lo que él nos comentó en la investigación epidemiológica, algo que nos haga suponer una situación diferente a la manifestada por él y su familia.